¡Hola a todos los jugadores de ajedrez sordos de Argentina! Nosotros, la Subcomisión de Ajedrez de Sordos de Cades, queremos informarles que ya hemos publicado el afiche del primer torneo abierto de ajedrez para personas sordas. Les informamos que el costo de la inscripción es de 2.000 pesos. Abriendo el link del formulario, deberán ingresar su mail, su nombre y apellido. Luego, abajo, seleccionar alguno de los ítems, hombre, mujer u otro. Más abajo su fecha de nacimiento, luego también su ciudad y provincia. La fecha límite para inscribirse es el 24 de octubre. Nosotros, en base a esto, sabremos la cantidad de participantes para prepararnos. El sábado 4 de noviembre nos encontraremos y estará todo listo para disputar el torneo. Recuerden, la fecha límite de inscripción es el 24 de octubre. Muchas gracias, nos vemos pronto.